Aplausos, 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 Juan Ramón Fallas, 481, el número 10. De esta manera y con un tiempo de 38 minutos con 6 segundos, llegó a la meta el bonaerense Juan Ramón Fallas. Así se convirtió en el ganador de la carrera Luces del Valle. A pesar de un malestar en una pierna, logró el objetivo. Hoy corrí al 100%, aunque psicológicamente no estaba preparado, porque he venido con un nacido desde el fin de semana en la corba, y entonces creí que no me iba a dar el ritmo para mantenerlo. En el kilómetro 1 y medio me decidí a morir adelante, a la punta, como siempre, y se me dio los ascensos y sacar la ventaja, por lo menos un minuto por ahí. Segundo lugar, Juan Luis Fallas, un tiempo de 39 minutos con 15 segundos. Una carrera que se empezó, una carrera de mucho columpio, de muchos cambios de ritmo, pero bueno, se acabó, la hicimos en un segundo lugar, atrás de Juan Ramón, salí, me costó salir en la salida, me fui recuperando posiciones, pero bueno, ahí llegué hasta llegar a un segundo lugar. Tercer lugar, Jonathan Varela, tiempo, 39 minutos con 16 segundos. Felicitar a los fallas, que están haciendo las cosas bien, no todas las carreras son para uno, pero sí, los corredores tienen muchos méritos y mucho respeto para ellos, y vamos a ver si el otro año estamos más presentes aquí, porque por problemas de eventos internacionales no puedo estar aquí, solo en San José. Primera mujer en cruzar la meta, Rocibel Salazar, con un tiempo de 49 minutos con 48 segundos. La organización estuvo a cargo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, además de la Asociación de Atletismo del Cantón, este año se llevó a cabo la quinta edición, comprendió un recorrido de 10 kilómetros y participaron unos 500 atletas, quienes indicaron que la hora es muy apropiada. Que lo sentí un poco fuerte, pesado, a pesar de que está de noche, sí se sintió un poco pesadito, pero yo creo que estamos preparados mentalmente para una carrera de estas, yo tengo bastantes años de estar corriendo, yo creo que uno puede soportar un ritmo como el que tuvimos ahí y la carrera se prestó bastante bien. No es lo que uno piensa esta carrera de noche, yo la sentí como una carrera como la de nunca, muy dura, pero sí, sí, se terminó bien y gracias a Dios que la terminé. Bueno, no hay como correr en casa, verdad, hablaba yo cuando me ané que correr en el pueblo es un cariño muy grande, verdad, y el recorrido, súper duro, verdad, muchas cuestas, muchos columpios, pero mucho nivel y ahí estamos demostrando, verdad, lo que estamos entrenando. Este año se contó con el patrocinio de CredeCop RL, empresa que pertenece a la corporación Copeagri RL. Impresionado por la cantidad de atletas, por la calidad también de los participantes, estoy seguro que el tiempo va a ser muy bueno, es una noche esplendorosa, muy buena organización y bueno, hemos querido ser parte de esta fiesta deportiva, La verdad que como empresa, como empresas cooperativas del Cantón nos sentimos muy comprometidos y también muy agradecidos con la comunidad. Este año como un preámbulo también se realizó la carrera infantil que contó con la participación de 250 niños. De esta manera el deporte también tuvo su participación este año en la edición número 14 del Festival Luces del Valle.